Un momento Me dijo al pasar Soy el mago negro Rodolfo para días normal Soy amigo de la noche Su primo, el diablo y su mamá Y él es Juan Pachanga Es mi asistente personal Un, dos, tres Vamos ya para Neuquén Nos espera el mago negro Que nos cruzamos ayer Pinta el vaso Con una mirada Que hace caminar Por las ventanas Vuela por lo alto Saca el fuego De su piel Es el mago de la vieja noche Que hoy Vuelve a nacer Un momento Y se puso a cantar Los mil y un hechizos Que en esta noche han de explotar Y me confesó su gran secreto Para este arte infernal Que nunca debe bajar los brazos Y nunca se rendirá Un, dos, tres Vamos ya para Neuquén Nos espera el mago negro Que nos cruzamos ayer Pinta el vaso Con una mirada Se hace caminar Por las ventanas Vuela por lo alto Saca el fuego De su piel Es el mago de la vieja noche De que hoy Vuelve a nacer Vuelve a nacer Un, dos, tres, vamos ya para Neuquén Nos espera el mago negro que nos cruzamos ayer Pinta el vaso con una mirada Te hace caminar por las ventanas Vuela por lo alto, saca el fuego de su piel Es el mago de la vieja noche que hoy ¡Vuelve a nacer!